hola amigos todo el mundo estamos con un nuevo vídeo y este día hemos salido a las calles algunas calles en la mayoría de calles de metapan hasta incluso por el mercado hacer unas preguntas sobre el mes de la independencia o el día de la independencia que es el día de mañana o estaría subiendo este vídeo el día mañana hoy es 14 así que nos vemos en unos momentos a preguntarle a la gente cuál es el ave nacional de salvador el toro cuál es el ave nacional de salvador qué buena onda el toro va a hacer una pregunta cómo te llamas josé sinero cuál es el ave nacional de salvador el toro bueno bueno te puedo hacer una pregunta sí para mi canal después de una pregunta el ave nacional de salvador el macudo cuál es el ave nacional de salvador el toro el ave nacional de salvador toro vos cuál es el ave nacional de salvador el ave nacional de salvador el ave nacional de salvador el piqui suifre el piqui suifre el piqui suifre el ave nacional no sé se me ha olvidado pero las abellas para el dolido ajá cuál es su nombre poliensa de la costa porque me volteé a ver ahí el ave nacional de salvador y cuántos colores tiene la bandera de salvador a 3 3 pues el azul cuántos colores tiene la bandera 3 cuántos colores tiene la bandera 2 los colores de la bandera cuántos colores tiene 2 cuántos colores tiene la bandera 2 cuántos colores tiene la bandera tal no 2 2 3 2 2 cuantos colores tienen la bandera del salvador tiene 4 va el ave 6 cambias tu respuesta de 4 a 6 Sí. ¿Cuántos colores tiene la bandera El Salvador? ¿Cuántos qué? ¿Colores tiene la bandera El Salvador? Subite por... Dos. Dos. ¿Cuántos colores tiene la bandera El Salvador? Trece. ¿Cuántas estrofas tiene el himno nacional de El Salvador? Estrofas... Cuatro. ¿Cuántas estrofas tiene el himno nacional? Tiene... Cuatro. ¿Cuántas estrofas tiene el himno nacional de El Salvador? No me lo puedo. Va a pena. Edwin. Evelyn. ¿Saben cuántos colores tiene la bandera El Salvador? ¿Cuántos? Dos. Dos. El árbol nacional. Y pienso que es el Marañón. El árbol de Marañón. El árbol nacional de El Salvador. El maquilisgua. El árbol nacional. Es el de fuego. No sé el otro nombre. ¿Cómo se llama? El árbol nacional. Maquilisguat. El árbol. El maquilisguat. El árbol. El... El... ¿Cómo se llama? Maquilisguat. El árbol nacional de El Salvador, ¿cuál es? Maquilisguat. Maquilisguat. El árbol nacional. El árbol. El árbol. ¿Qué no es una flor blanquita? Flor blanquita. El árbol nacional de El Salvador, ¿no sabe cuál es? El que es el aguerzo. El árbol. Una pregunta. ¿Por qué van corriendo? En la antorcha. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Depende. No, son fáciles. De la independencia son. Ajá. ¿Cuál es tu nombre primero? Benjamín Wendez. Ah, ok. El árbol nacional de El Salvador. Son bastantes, son cinco. Ok. Oh, o sea que ustedes son de Guatemala. Sí. Ah, hasta ahorita vi la camisa. ¿Quién escribió el himno nacional? Tampoco. Tampoco. ¿Pasada? ¿Quién escribió el himno nacional de El Salvador? Ay, ahora lo dijeron en el acto, pero no me acuerdo. Se duerme en clase. Ajá, no, en el acto. Ay, yo no sé cómo, algo así va. ¿Sabes quién escribió el himno nacional de El Salvador? Un acuerdo. ¿Sabes quién escribió el himno nacional de El Salvador? Y Julián Grafú Sio. ¿Sabes quién escribió el himno nacional de El Salvador? No. ¿Sabes quién escribió el himno nacional? El himno nacional, lo escribió, ay, fue Puchicabo. ¿Pasada? A, ver, a, ver, de, a, ver, de, algo así. ¿Sabes quién escribió el himno nacional de El Salvador? No, 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 no. Acuérdate, ya, se me olvidaron el himno nacional de El Salvador. ¿Quién escribió el himno nacional de El Salvador? Napoleón. ¿Cuáles? Napoleón. Ay, mira, el sueldo es lava. ¿Ah? El sueldo es lava. ¿Ah? Siete. Seis. ¿Cuáles? Nueve mil noventa y nueve más uno. ¿Cómo? Nueve mil noventa y nueve más uno. Nueve mil noventa y nueve más uno. Ajá. Nueve mil. Hola. Diez mil. Va, gracias. Ay, qué pena. ¿Cuál vas a cantar? Sí. Cuando era un niño cantaba. Se va a la ADC, se va a la ADC, se va por ahí. Se va a la ADC, se va por ahí. No se va, no se va, que se va a comer. Cha, cha, cha. Cha, cha. Porque no hay leche, es porque se perdió el trabajo, porque el hombre cruel le quitó la leche, 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 leche. Gracias. Voy a ver la mano ya, esperate. ¿Ah? No, acá. Ah, esperate, esperate, se me olvidó. Este es rapea e improvisa. Te doy una palabra e improvisas. Te voy a hacer la base así con la boca. Va. Rapea, pues. No me digas una palabra tan perra, porque... No, sobre el desfile de mañana, porque esto lo voy a subir mañana. Ey, mira que aquí les invitamos, aquí en Metapan. Mañana en el 15 de septiembre vamos a desfilar. Porque hay aquí demasiadas escuelas y aquí no hay nada. Por eso es que aquí se escuela. Tengo estilo, escucha bien como vengo improvisando. Y en el desfile yo sé que andaré caminando. Por eso es que tú sabes que aquí estamos cantando. Ey, saludos para el canal de Jaime. Tamanique, estamos improvisando. Ay, pa. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, regalame un me gusta. Si quieres que suba contenido igual a este, o mejor, o pregunta, o lo que sea, bromas. Bueno, bromas nunca he hecho y no soy tan buen actor como para hacer bromas. Dale me gusta y escríbenos en los comentarios qué tipo de video quieres que suba. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.